First Image presenta Esto es El Toque Unos minutos que no esconden nada ¿Aburrido de los mismos juguetes de siempre? ¿Cansado de los superhéroes imperialistas que nos llevan a la transculturización? ¿De los soldados y policías que obedecen las reglas y respetan los derechos ajenos? Te tenemos una increíble oferta Llame ya y obtendrá el nuevo combo el GM Joe y el Collecting Man Esos son los juguetes que representan los valores revolucionarios Ni se imaginan lo que son capaces de hacer juntos Dos por el precio de uno Nuestro toque de hoy presenta La Unión Cívico-Militar, un combo revolucionario Otros accesorios disponibles, estos juguetes no se venden por separado Mayo, 2017 Mientras una parte de la capital marchaba expresando repudio contra el gobierno de Nicolás Maduro Urbanizaciones del este de Caracas eran atacadas por cuerpos de seguridad del Estado Y grupos identificados como colectivos o paramilitares de civil y armados hasta los dientes En el otro extremo de Caracas, en el Paraíso También sucedió algo muy similar la noche del primero de mayo Los colectivos hicieron esto Colectivos afectados al gobierno Ya en presencia de la policía Allá al final, al fondo Tenemos la Guardia Nacional delante de ellos y dispararon con armas de fuego Situaciones parecidas de asedio se han reportado en el interior del país durante estas semanas de protestas Mataron a la chamba, desgraciados Mataron a la chamba Ayúden la chamba, está bien Epa, levántese, muévase Mira, lo estoy grabando, cargan armas Cargan armas Cargan armas, cargan armas El de suéter gris, beba Y la Guardia Nacional Y la Policía Bien Gracias por preguntar ¿Qué por qué el gobierno y las autoridades se hacen los Willy Mientras estos grupos violentos aterrorizan a venezolanos inocentes? Y miren hacia atrás Hacia los próceres Para que vean cómo vienen Miles, miles Que vienen saliendo de Fuertes de Una Los llamados colectivos Operan en el contexto de una suerte de nebulosa Dentro del nuevo pensamiento militar Con el que se ejecuta el plan de la patria Y que se denomina Unión Cívico-Militar Estos grupos están amparados por los cuerpos de seguridad A estos grupos les dan las órdenes Nicolás Maduro y el ministro Reverol Algunos colectivos fungen entonces como estos frentes de defensa Que en algunos casos Hasta se financian por medio de actos delictivos Como la extorsión El contrabando en el mercado negro de alimentos regulados Y el narcotráfico Muerte Esa es la terrible consecuencia de unir a una fuerza armada politizada Con civiles armados al servicio del régimen Y esos Esos no son juegos Recuerde Llame ya Y obtendrá estos dos super revolucionarios De recuerdo Por el precio de uno Vienen con Granadas Fusiles rusos Y sobre todo Muchas Pero muchas Bombas lacrimógenas La mayoría vencidas Como está la revolución Nos vemos En el próximo toque Gracias por acompañarnos Si te gustó el toque No dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube Para que de ahora en adelante No te pierdas ni un solo video Dale click al botoncito No lo olvides Nos vemos en el próximo toque First Image presentó El toque ¿Realmente necesitas una página web? Claro que sí Debes tenerla Con ella tu negocio está abierto al mundo las 24 horas Los 365 días del año Tus potenciales clientes te conocerán con una imagen moderna y profesional First Image ha creado cientos de exitosas páginas web Queremos diseñarla de tu empresa Además ofrecemos branding, diseño gráfico, posicionamiento en Google, social media Y todo tipo de soluciones online Contáctanos